Bueno señores, sigue el tú me dices y yo te digo entre el ministro de medio ambiente y dirigentes y simpatizantes del partido revolucionario moderno. Hoy participación ciudadana está dando un espaldarazo al ministro de medio ambiente. Participación ciudadana expresa respaldo al ministro Seara Jato tras sus polémicas declaraciones. ¿Dónde está el kit del asunto? Seara Jato dijo que él canceló a 600 botellas que encontró ahí y eso no le ha gustado a algunos dirigentes del PRM. Entonces hoy el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana expresó su respaldo al ministro de medio ambiente Miguel Seara Jato ante los despiadados ataques a los que ha sido sometido tras sus declaraciones sobre la cancelación de 600 personas que encontró en la nómina de la institución y que no realizaban funciones en la entidad. En una carta firmada por la coordinadora general Lizy Sánchez Padilla, el colectivo indicó que el funcionario no está solo en la difícil misión de enfrentar los intereses particulares que han adversado cualquier medida destinada a preservar nuestros recursos naturales. En medio ambiente, el medio ambiente es uno de los ámbitos de la sociedad en los que lamentablemente confluyen más intereses espurios, mafias, abusos y amenazas. Son de las áreas en las que hay que tener más valor y coraje para cambiar las cosas, en las que se corren mayores riesgos al enfrentar a sectores de todos los niveles sociales, pero sobre todo a aquellos que han acumulado fortunas a costa de la contaminación y depredación del medio ambiente y los recursos naturales, agrega la Carta de Participación Ciudadana. Indica, todos sabemos que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es uno de los organismos estatales que ha sido utilizado desde hace décadas para colocar en nominillas a cientos de militantes del partido que esté en el poder y hasta nominillas de personas particulares, acción que se convierte en un acto de corrupción porque estos no realizan labor alguna para el Estado Dominicano. El colectivo Participación Ciudadana añade que el también economista está bajo los ataques, por un lado, de sectores políticos y por otro lado, de personas oscuras que pretenden reproducir las mismas prácticas que tanto daño han hecho al país. La Carta detalla que debido a estas nominillas los fondos que cada año se asignan en el presupuesto no alcanzan para realizar las verdaderas labores para las cuales fue creada esa institución estatal con las nefastas consecuencias medioambientales y a los recursos naturales que están a la vista de todo el mundo. El colectivo instó al presidente Luis Abinader a seguir apoyando la limpieza de ese ministerio de ceder ante las presiones y nombrar a alguien más complaciente estaría enviando un triste y negativo mensaje. O sea, le están diciendo a Luis Abinader, ten cuidado si quita al que está para mandar a uno que vaya a complacer los políticos y a continuar con las botellas, porque ahí sí que va a haber dificultad. Así es que ellos quieren, en participación ciudadana, que se preserve, que se preserve ese puesto para el ministro Seara Hatton, que está en la labor de limpieza de esa institución. ¿Y qué es lo que pasa cuando se está haciendo un tipo de limpieza como esta, sacando las botellas, que se choca con muchos intereses? ¿Ustedes saben por qué? Porque hay ocasiones que las botellas son métodos para algunos sacar dinero. Hay gente que le lleva a una institución 10 nombres y 10 cédulas, 10 nombres con su número de cédula, para que lo ponga en una nominilla. Pero el dueño de ese nombre y de esa cédula no sabe que él está en una nominilla. Y el que lo está beneficiando, en ocasiones, le deja caer su boronita, pero él está cobrando la nominilla. Ya decía el ministro de Medio Ambiente que había un periodista que tenía una nómina de más de un millón de pesos mensual. Y se refería a Guillermo Gómez, que cuando salió a defenderse no negó la existencia de la nominilla. Por el contrario, no confirmó que él le había recomendado a Orlando Jorge Mera que hiciera esa nominilla para beneficiar a la gente que le apoyó, a la gente que estuvo con él y que estaban, pues, cobrando. Ciertamente, estaban cobrando. Y la defensa que le hace es que son dirigentes del PRM que trabajaron por ese partido. Ajá. Y por ser dirigentes del PRM, el gobierno tiene que pagarle un salario, aunque no trabaje, ¿verdad? Eso, precisamente, era lo que el PRM le criticaba en muchas ocasiones al PLD. Entonces, esas cosas malas que se hacían en el pasado, no puede el PRM estar repitiéndola en el gobierno. Bueno, y cuando yo vi la existencia de nominillas denunciadas por el ministro de Medio Ambiente, me pregunté, ¿y en cuántos otros ministerios más habrían nominillas? Es una simple pregunta que nos estamos haciendo, porque yo pensé que eso de las nominillas había quedado en el pasado gobierno y que ya en este gobierno no se usaba eso. Pero, al parecer, siguen igualita. Seguimos con más.